Hola que tal mis amigos como están bienvenidos a un vídeo más aquí estamos en casita y pues hoy gracias a dios pues hoy en la mañana se recibió esta bendición y pues esta bendición la vamos a ir a entregar ya pues ustedes van a ir sabiendo a quién se la vamos a ir a entregar pues gracias a una buena persona pues como lo es hilda rodríguez pues muchas gracias que dios la bendiga pues ya se fue a comprar lo que ella dijo que quería que se compraran 200 quetzales de víveres y pues ya los fue los fuimos a comprar aquí están y pues esto es jabón para mamá por eso no se revuelve si no si se revuelve esto con esto pues agarra jabón rinzo jabón de lavar trastes este cloro ajá y pues aquí también se compró una su libra de pollo cuantos fueron tres va tres libras de pollo unas sopas tomates sopas de pollo también para que puedan hacer también una su comidita y ahorita su comidita ahorita porque ustedes bien saben verdad de que uno pues cuando no tiene verdad uno desea verdad que sean su caldito entonces pues por eso fue que yo le compré tres libras de pollo también y para que ella pueda hacer su caldito y esto lo que es azúcar seis libras de azúcar el frijol sal arroz fideo café salsa natura tráeme el papelito pues aquí está lo que se fue a comprar el total el total pues hace sombra el sí pero se mira se mira ahí está bien por todos salieron 227 pues eso fue lo que se va a comprar eso lo que hay ahí pues gracias entonces a hilda rodríguez a hilda rodríguez que ella pues nosotros no lo esperábamos ahorita pues ella llamó y pues dijo que fuéramos a comprar eso y ahorita lo vamos a ir a hacer entrega pues esto viene para mamá de carlito de una vez lo vamos a decir para doña soy la pues ella dijo que quería que le compráramos esto y pues que se lo lleváramos a ella si se lo vamos a ir a entregar verdad que es de una gran bendición para ella verdad porque este dios le tocó su corazón a hilda rodríguez muchísimas gracias invita por ese buen corazón y entonces pues le vamos a ir a hacerle la entrega de esto a ella verdad yo sé que ella se va a poner muy contenta porque ella no se lo espera así es no ella no sólo espera por su vida no sabe nada de esto verdad así es lo que le lleguen cosas a uno inesperadamente hasta se queda sorprendido de verdad así es así como ella verá ahorita ni sabe ella no sabe nada la pobrecita así de que ya que vamos a llegar a ella se va a poner contenta verdad sí así es y entonces pues eh también también le mandó unos sentaditos a al papá de ella pero ahí vamos a ver cómo le vamos a hacer porque parece que no está ajá pero ahí vamos a ver cómo le hacemos siempre vamos a estar en comunicación con con ida exacto sí porque no se le va a poder dar ahorita porque él no está aquí pero vamos a ver nosotros cómo le hacemos si se lo podemos enviar nosotros o pues como él siempre viene acá donde donde soy la también pues nosotros en ese ratito se lo podemos ir a dejar también así es y entonces pues este vamos a entonces vamos a ir allá ahorita a dejárselo surbin agarra una bolsa también la otra me llamo tú siempre sí llévatelo así es mis caites afuera creo aquí están bueno entonces ya vamos caminando para donde soy la pues la verdad es que no nos queda retirado nomás aquí a la esquinita solo doblando la esquina doblando la esquina la vamos a ir a agarrar de sorpresa bueno ahorita voy a pasar el vídeo vamos a llegar allá amigos entonces continuamos y pues como ustedes pueden ver que ahorita ya no a urbín sino que ya va a juan carlos y la cancha y pues vamos diferente lo que pasa que en el primer pedacito de vídeo la venimos a buscar pero no estaba andaban pescando y como cuando uno se va a pescar pues ya era tarde y se van toda la tarde vienen hasta hay veces que ya entrando a la noche y por eso fue que ya cuando vino ella pues ya había entrado a la noche y mejor lo dejamos para ahorita temprano ahorita temprano pues y ahorita está rico el sol para salir ya a hacerlo ajá a caminar bueno entonces ahorita sí cuando lleguemos continuo bueno llegamos con permiso para mí ahí está escondida bueno hay paga agasa para can agasa para can no porque hay mucho sol o hoy si la venimos ayer 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 venimos dijeron que andaba pescando como a las cinco y media a buscarla y va a venir a buscarla y nada nos vamos a pescar vamos a las 9 8 y el pescadito solo se vino y a comer bueno pues nosotros pues venimos a entregarle aquí unas cositas de parte de hilda rodríguez de que ella pues se comunicó conmigo y entonces ella dijo pues ella tenía el buen corazón de mandarle unas cositas lo que es de cocina verdad entonces pues nosotros aquí se lo venimos a entregar de parte de ella y entonces pues aquí está ahí a ver si conoce usted quién es este paja y aquí está también hay que se lo detenga y aquí viene viene pollo para que hagan su caldo un rinzo para lavar ropa para lavar trastes y pues ahí está eso fue lo que le hicimos le vine a hacerle yo esta entrega verdad venimos venimos a hacer la entrega de parte de hilda así es pues unas palabras ahí soy la y la rodríguez muchas gracias la rodríguez le agradezco mucho porque realmente si necesitábamos eso ahorita no hay nada dijo acá no hay ni trabajo ni nada si así es la bendiga y que dios déjame muchas bendiciones en su hogar y a ustedes también por ustedes también es posible todo eso muchas gracias así es entonces pues de parte de nosotros también muchas gracias hilda rodríguez pues ahorita si venimos a dejarlo porque ayer no se pudo pues ahorita tempranito ayer tempranito deja ayer en la tarde venimos ahorita tempranito mejor y ahorita si ya ayer lo que no hicimos fue mandar a ver si estaba y antes de venir nosotros solo nos venimos casi nos volvimos a regresar otra vez con las cosas con las cosas ya después si estuvimos ahí viniendo a ver viniendo a ver si ya no le encontramos pero ahora si gracias pero el si sabe que media vez vamos a pescar ya venimos ya viene vos que le dije que andaban pescando si que andaban pescando dijo el ajá pero no sabía a que horas iban a venir canche también verdad muchas gracias a hilda rodríguez que dios la bendiga y le multiplique el dinero verdad que ella mando para los tígeres porque como hizo años hoy así le va a caer bien porque no tenía nada verdad y pues ella siempre ha sido una persona muy buena que ha ayudado porque conmigo ya ha mandado ayuda también bendiciones para ella siempre verdad por su buen corazón y que nunca le haga falta su trabajo verdad que siempre ella mantenga su trabajo así es y juan carlos muchas gracias porque si mi mamá ahorita si lo necesitaba porque no tenía nada gracias así es pues entonces amigos esta fue la entrega que venimos a hacer nosotros ya ahorita buena mañana pues a echar la primer bendición y pues así fue como iniciamos el día y también mandó ella una ayuda también para su papá pero este nos comentó juan carlos que dice que ya no está aquí con usted se acaba de ir se acaba de ir lo que pasa que se enfermo mi sobrino y mi hermano no vino a traer como él estaba que quería que quería que se ponía a llorar mejor lo vinieron a traer para que fuera a ver él se ponía a llorar que se quería ir a ver a ver a su nieto ay dios sí pues y entonces pues de eso nos comentó él ya no estaba aquí pero nosotros vamos vamos a ver como la forma de para mandar a hacerle llegar esa ayudita verdad que hilda le mandó también al papá de doña zoila entonces pues yo siempre me estaré ahí me estaré comunicando con ella para decirle yo de que ya se lo enviamos así es así es entonces pues aquí dejo este vídeo vamos a ver qué más vamos a ir a grabar ahorita a iniciar el día pues entonces bendiciones amigos y pues nos vemos adiós adiós